El 19 de mayo de 1895, en Dos Ríos, cayó en combate José Martí, un hombre de voluntad enérgica, revolucionaria, el conductor de la guerra necesaria y quien nos legó el concepto que patria es humanidad. Esa idea nos guía a cada segundo para el combate por la paz, la justicia social, se materializa en los cientos de médicos, enfermeros, epidemiólogos y otros trabajadores de la salud cubanos que luchan cada día frente a la COVID-19. También, desarrolló una obra antiimperialista con el objetivo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas de los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Nos dijo una vez, trincheras de ideas, valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral. De eso mismo que ustedes acaban de decir. Y si hubo una vez Sanjón y quienes desertaron en momentos muy difíciles, digo que en nuestro pueblo no habrá jamás Sanjón. La universalidad del pensamiento martiano es una poderosa fuerza moral que nos ha guiado y nos seguirá guiando para vencer la guerra mediática que desarrolla el gobierno estadounidense, en su afán por desacreditar a la revolución cubana y arrebatar la independencia de la nación caribeña. En Abdala, poema épico y patriótico, José Martí plantó la semilla de amor a la patria y que hoy crece en el alma de todos los revolucionarios y los que creen en la justicia. Nubia venció, muero feliz. La muerte poco me importa, pues logré salvarla. Oh, qué dulce es morir cuando se muere luchando audaz por defender la patria.